Música Se gana bien la vida bendigando como ciego Si pudiera ver, nadie le daría nada Dejadme en paz No me toquéis Que no me toquéis, os digo Maestro, ese hombre nació ciego Se conforma con esa vida, ¿por qué cambiársela? Él vive en las tinieblas Mientras estoy en el mundo Yo soy la luz del mundo No, deja mis ojos en paz No quiero que los toques No, no me toques los ojos Déjame Deja, estás haciéndome daño Me arden los ojos ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has puesto? Lavadle los ojos Llevémosle a la piscina de las oligas Dejadme, dejadme El maestro ha curado el cielo Puede ver Aún no lo sabe Vamos a lavarle los ojos Echarlo al agua Lávate bien los ojos Mis ojos, ven Ya no soy ciego, hermanos Te veo a ti Y a ti Tengo vista Hermanos Hermanos míos Ya no soy ciego, hermanos Puedo ver Todas las cosas Ahora sé Lo que quiere decir ver Es un milagro Puedo ver el mundo Mis ojos están abiertos Veo Hermanos Puedo veros a todos A todos vosotros ¿Dónde está? ¿Dónde está él? ¿Dónde está? Ven conmigo Ha curado al ciego Lo ha curado ¿Dónde verlo? Quiero verlo Maestro Puedo ver Mis ojos ven ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Maestro? Dime quién es para que crea en él Tus ojos lo están viendo Es el que está hablando contigo Creo en él Señor Dime quién es para que crea en él Dime quién es para que crea en él Señor Dime quién es para que crea en él Dime quién es para que crea en él Dime quién es para que crea en él